18 años, la más grande era que yo estaba andando, en las casas, en las calles, en el sitio, yo estaba andando loca, me llamaron, yo vivía en la avenida, eso van a ver aquí las paredes de gente, me llamaron para que yo le visitara a Andalope, porque iban a hacer la despedida ellos, y venía toda la claque, del Partido Popular, que lo vas a ver aquí, que ahora yo voy a ver, que hay tantos chiquitos, jurando que la despedida, pero vas a ver aquí, me traen aquel panel, el panel era tan ancho, más ancho que aquella puerta, más ancho que ese, tú ves la puerta, el marco, tan, 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 un panel, un panel, pero era ancho, en este panel, yo tenía que pintar a Andalope, a mí no me dio un pico, de vera, es que yo tenía tantas cosas, pues yo no me decía, no decía, que yo no me iba a decir,